En la Cinemateca Distrital, en Bogotá, tuvimos un evento donde contamos lo que estamos haciendo y nuestros retos frente a la implementación del acuerdo y la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque. Enunciamos los logros, las cifras, pero mucho más importante, cómo entre la comunidad, la sociedad, los entes públicos nacionales y territoriales nos estamos articulando para poder cumplir con lo definido en el acuerdo y en esta política. Una política que permita articular esfuerzos, llegar a los territorios y lo más importante, trabajar de la mano con las comunidades. La experiencia en este espacio ha sido muy importante en materia de comprender realmente cuál es la estrategia de implementación de los PDE, por una parte. Lo segundo es las funciones que tiene cada una de las entidades, la Agencia Nacional de Renovación del Territorio, la ARN, la Consejería para el Postconflicto. Son temas muy importantes y uno de los más importantes que me pareció o que creo que es vital para Colombia es las metas que se tienen previstas en estos tres años que faltan de gobierno. Una de ellas es cómo garantizar una reincorporación sostenible en el tiempo y creo que los datos y todo el compromiso que tienen las agencias y el gobierno muestran la voluntad política de avanzar en este proceso. Estos son algunos de los logros que hemos hecho, pero es un camino que llevamos 11 meses construyendo de la mano con la Consejería para la Estabilización. Seguimos en esa hoja de ruta y seguimos trabajando de la mano con ustedes.